Precaución, pericia y mucho valor es lo que los ciclistas de la Ciudad de México necesitan para circular por vías como Paseo de la Reforma, particularmente en el tramo que corre del centro al poniente. Bueno, sí, tengo que estar como que atrás, pues al pendiente de todo, sobre todo de los carros, de los camiones, porque sí, no hay como una vía en la cual nosotros podamos transitar libremente, por decirlo así, ¿no? Bueno, ahorita estamos ocupando lo que es el espacio asignado al metrobús, iba a decir turbús, metrobús, y de pronto, pues nada, sí, ellos están utilizando una vía que está asignada para ellos, y de pronto el hecho de que nosotros la utilicemos, pues sí, les genera un poco de estrés y también ellos pasan rápido. Fue justo en este mismo recorrido que en noviembre de 2015, una joven usuaria de Ecovici murió tras ser atropellada por un autobús de transporte público. Hay todo tipo de personas, automovilistas responsables, que llevan un alto tema de seguridad, pero hay bastante gente que igual no se mide. Sí es complicado esa zona porque sí, no hay ninguna vía. Es ante esta realidad que el gobierno capitalino construye el sendero compartido Peatón Ciclista, sobre el camellón de Paseo de la Reforma, desde la estela de luz a la fuente de petróleos, con el propósito de ofrecer a peatones y ciclistas un espacio accesible y seguro. Y aunque entre usuarios de bicicleta en general desconocen la obra, ven con buenos ojos el contar con un lugar específico para circular. Creo que un poco haría una distribución mucho más marcada entre ciclistas y conductores y evitaría un poco como el estrés que suele haber entre los ciclistas y los conductores. Estaré esperando con ansias porque, digo, sí, desde cuándo estamos como pensando en esa parte, pues que nos consideren a nosotros porque sí es demasiado riesgoso. Pero compartir el espacio con peatones para algunos ciclistas será un reto. Siento que va a haber algún tema de inconformidad, por el mismo tema de que uno va a ir circulando sobre la bicicleta, pero pues todo depende de cómo lo tomen las demás personas. El pasado 24 de octubre la famosa escultura Las Alas de México, de Jorge Marín, y que por 10 años permaneció en la entrada del bosque de Chapultepec, fue ubicada a la calle de Varsovia, entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Diana Cazadora, hecho para dar paso al proyecto Sendero Compartido Peatón Ciclista, que viene a dar un espacio seguro a los usuarios de bicicleta. Me parece que justo el hecho de que haya más vías particulares solo para los ciclistas, a las personas que quizá no se hayan animado todavía a utilizar la bici como medio de transporte, quizá sirva como un incentivo para que lo empiecen a hacer.